Muy buenas, hoy en Buarridas vamos a hacer una versión especial porque a mí me gusta cocinar, me encanta cocinar, pero primero ver cómo hacer uno de mis procesos favoritos, que es muy barato y te permite tener verduras durante muchísimo tiempo y encima muy ricas. Que el proceso de encurtido es fomentar la fermentación para conseguir ácido láctico que van a cocinar más o menos las verduras. Si vais a iniciaros, os recomiendo zanahorias y pimientos. Estas zanahorias están a 70 centímetros el kilo en el Aldi, que es donde lo suelo comprar, tiene un producto relativamente competente. Y no necesitáis más que agua, sal, especias y lo más importante, un bote que se cierre. Podéis perfectamente utilizar botes de garbanzos, botes judías, botes de salsas de tomate, que sean sobre todo de cristal y que se pueden cerrar bien. Pero es que yo tengo estos que se utilizan muchísimo mejor y dejan un poco de sabor entre encurtido y encurtido que les da cierto toquecillo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es cortar las verduras de forma que entren todas en el zanahorio. Estos son zanahorias, no hace falta pelarlas. Se puede poner perfectamente sin más. Bueno, ya tenemos un bote entero, bueno, bastante entero, de la verdura que queremos os encurtir. Ahora hay que hacer dos pasos. Lo primero, vamos a hacer la producción salina, que es siempre obligatorio. Y es siguiente, pero este paso es opcional. Vamos a alinearlo. Si vais a hacerlo por primera vez, pasad directamente al alineo o al agua con sal. Pero vamos a probar una de mis preferencias. Muy bien, ya tenemos la zanahoria cortada y casi llenando el bote. No lo deis por completo porque si no, no vais a poder echar ni especias ni nada para poder darle sabor. Muy bien, hay dos pasos más. Primero sería especiarlo. Aquí tenemos unas cuantas especias de las que he conseguido comprar hace poco. Voy a usar siempre especias que estén relativamente frescas. Mi consejo para los novatos es empezar con la pimienta. Un sabor profundo y que sobre todo mejora muchísimo con el tiempo, si lo vas a cocinar. Si te lo vas a tomar crudo, pues igual no es lo más preferible. Pero si tú vas a coger estas narices, saltearlas, el pimienta está muy bien. Oégano siempre da un sabor fresco. Muy recomendable, si lo vas a utilizar en ensaladas. Ajo, si lo vas a utilizar como guarnición y si te gusta el sabor de ajo. Pimentón dulce, si buscas un sabor más ahumado. O que a mí me gusta bastante. Y pimienta cayena, si vas a buscarle que sea picante. A mí personalmente me encanta que sea picante. Así que, para esta preparación, voy a coger esto de cayena. Y lo voy a pulverizar. Moverlo un poco para que se mueva un poco, pero no hace falta demasiado. También podéis echar las especias antes para que queden en la base. Pero eso ya va a lo gusto. Muy bien, con esto ya serán picantes. Como seguramente nos vaya a cocinar con esto, voy a echarles pimienta. Un poquito de pimentón, que a mí me gusta como queda en los encurtidos. Y ajo, que le va a dar un toque más completo. Muy bien, con todo esto ya tenemos la base que vamos a preparar. Ahora vamos a hacer la parte más delicada, que es el aliño. Le damos un recipiente relativamente grande, donde podamos echar suficiente agua para llenar todo eso. Así pues, vamos a coger y a llenar una jarra. Vamos a llenarlo con agua. Aquí tenemos el agua. Con agua del grifo, si es un agua muy dura, pues coger cualquier agua normal. Y ahora vamos a prepararlo porque se necesita muchísima sal. Esto es a ojo, pero se necesita bastante sal. Yo lo suelo hacer muy cargado de sal. Y tenéis que echar su fin de sal hasta que ya no pueda coger más sal. Luego un poco más. Desde que empiece a ponerse relativamente blanco. Con dos coladas de charlas para tampoco es incluso bastante. Pero bueno, mejor pasarse de sal y que quede un poco salado a que se pudra. Ahora toca rellenar esto hasta arriba, que no quede nada de la fruta, de la verdura. Y lo bueno que me gustan estos botes es que se cierran herméticamente. Y ya está. Esto va a estar al menos tres días. Para ir cogiendo sabor. Uf, hay una parte que me da un poco de miedo. Va a estar esto tres días. Cogiendo sabor, va a estar absorbiendo el agua. Va a estar creando su propio vinagre. Y esto va a estar delicioso. Vale, mi siguiente receta de encurtidos es quizá mi receta favorita. Y que si te gustan los encurtidos, este te va a apasionar. Pero tiene su sabor muy peculiar. Se han pasado a algunos cocineros profesionales y les ha encantado. Se hace sobre todo con cebolla. Tú puedes usar cebolla para alinear o puedes hacer que la cebolla sea el centro. Pero necesitas sobre todo una especie muy particular. Eneldo. Es un sabor súper mega amargo. Pero quita cualquier trazo del vinagre que se va a crear. Es especial si vas a utilizar cebolla. Sobre todo cebolla. Es una especie que se utiliza mucho en escabeches. Primero que sea una buena base de eneldo al fondo. Para que lo coja todo. Y no poco. Porque esto va a estar un mes. Y diréis, pero ya. ¿Puedes poner una cebolla durante un mes? Que esté durante un mes. Hostia que si puedes. Y lo rico que está. Vale, ya tenemos la cebolla. Hemos puesto una base de eneldo. Vamos a darle pimentón dulce. Vamos a darle pimienta. Vamos a darle orégano. Y ahora vamos a echarle el agua con la sal. Vale. Y que cierre bien. Y esto va a estar un mesecito. Sí, va a estar bueno. Esto va a estar un mes. Haciéndose en su propio vinagre. Y va a estar delicioso. El eneldo va a evitar que se pierda demasiado. Y bueno. Como veis. No es complicado. Voy a mostrar dos o veinte minutos en todo este vídeo. O grabando. Y es recomendable hacerlo para no perder verduras. Mi consejo. Lo tenéis que guardar siempre en un sitio donde no le dé el sol. Y donde mantenga la temperatura lo más estable posible. En verano tenéis que darle mucha más sal. Porque si no se va a pudrir. Y si lo podáis mantener durante bastante tiempo. Como es el caso de la cebolla. Si queréis que se hable bastante más sal. Acabaréis buscando vuestro propio porcentaje. Vuestras propias combinaciones de especias que quedan bien. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y si queréis más vídeos de cocina. Pues decídmelo. Que me gusta cocinar. Vamos a ver. Bueno.